Al menos 15 elementos de la policía municipal y 5 personas detenidas ha sido el saldo del enfrentamiento que tuvieron los municipales con pobladores de Rincón de Tamayo inconformes por la entrada de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado a administrar el agua de la comunidad. Este domingo, personal de la Junta Municipal acudió a la comunidad de Rincón de Tamayo resguardados por el Cuerpo Antimotines de la Policía Municipal, quienes fueron agredidos por personas que custodiaban las instalaciones del agua potable, provocándose el enfrentamiento entre la autoridad y los pobladores. De acuerdo al parte oficial emitido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los elementos fueron agredidos con piedras, palos, botellas de vidrio y petardos, lesionando a varios policías, entre ellos al director de la Corporación Enrique Chaboya Mosqueda. Tras un par de enfrentamientos más, la situación fue controlada y como resultado, al menos 5 personas fueron detenidas y presentadas ante las autoridades competentes. Por su parte, la Junta Municipal de Agua Potable informó que se interpusieron denuncias penales en contra de varias personas por no permitir al organismo su operación y brindar el servicio de agua potable en Rincón de Tamayo. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.